Estamos en la avenida Pedro Viño Estamos en la cancha de los Indios Rugby Donde teníamos finales Donde teníamos equipos foráneos Visitando nuestra ciudad con un muy buen marco de público Con un lindo día Con una cancha espectacular Las felicitaciones para Sergio, para todos los chicos de los Indios Rugby Les contaba que la gente de Olavarría, Ferro, jugaba con Lauken Club Lauken, dice De la ciudad de 9 de Julio No me acordaba de donde era El otro final de Estudianto Olavarría con Racing Chivilcoy Pero bueno, les cuento que estaba en juego la Copa de Bronce El equipo de 9 de Julio Se llevó la Copa de Bronce Porque le ganó a Ferro de Olavarría por 15 a 10 En un partido bastante apretadito Con unos Con unos pasajes bastante De dientes apretados Como nos tiene acostumbrado El rugby Bueno, como les decía Este peladito Hubo una que la metió de allá Era lejísimo Y esta que era una papita Le pegaba yo con efecto Parte interior del pie derecho Y la mandaba el error No, no es nada No es nada, pela Lo vemos de espaldas al árbitro del encuentro A Gustavo de Huine La gente de Bolívar Que acompañó Porque los indios estaban todos Y también los cuervos Los infaltables Como mi hermano el gringo Nacido el 14 Día 14 Día 14 Nacido el gringo Nacido el día 14 Después estaba Pablito Moreno Que nació un día 22 Y no le pueden encontrar el número A Fernandito Villanueva Primo de Viviana De Viviana Canosa Bueno Este Estaba el flaco Zarraúba Che, que bien jugaba el flaco Zarraúba El rugby Me dijo que estaba contento Pues dice Cada vez que lo nombro Dice por la tele Dice siempre Dice me estás alabando Me estás poniendo Lo más alto del podio Galleíto Dice te agradezco Pero bueno Le digo vos te lo mereces Porque vos sos Un gran deportista Flaco No lo vimos a Hugo Pagola Por ejemplo Que me nos pareció raro Seguramente estaba tomando algo por ahí Este Pero bueno Como le decía La cantina funcionó a full Y la gente que vino A participar de estas finales Se fue más que contenta Así que también Por eso le digo que A nosotros Como bolivarense Nos reconforta Que la gente que viene Hablen bien de nuestra ciudad En este caso Hablen bien del Del rugby ¿No? Y de la presentación De la cancha En cada uno De los encuentros No solamente para esto Sino siempre Está bien presentadito Bien preparado Bueno Como le decía Ganó 15 a 10 Clau Lauken Sobre Ferro de la Barría Ahora El que ingresa El equipo Bataraz Ahí lo ven Que está por jugar Estudiantes de la Barría Contra Racing De Chivilcoy Partido Que nosotros tuvimos Al principio Después nos retiramos Para el fútbol Pero les cuento Que todos los comentarios Coinciden Que fue un partido Muy pero muy duro Y un partido Que en el final Fue cambiante Cuando Pensaba Racing De Chivilcoy Que lo ganaba Apareció un try Sobre el final Y pasó a ganar Los estudiantes De la Barría Por 11 a 9 Y se llevó La copa De oro De la Uroba De la unión De Raibis Del oeste De la provincia De Buenos Aires Así que las felicitaciones Para el equipo Bataraz Las felicitaciones Para el equipo De la ciudad De la Barría Es el campeón De la Uroba Les cuento Que hubo Mucho Mucha algarabía Al entrar Ambos equipos Los dos Trajeron Mucha hinchada Para que Más o menos Vayan tomando Idea De lo que Significa Esta disciplina En las ciudades Vecinas En estos partidos De finales Hay Árbitos Y jueces De línea En los partidos Que se juegan En Que no son Finales Que son Proclasificación Juega El árbitro Pero Los líneas Ponen uno De cada equipo ¿No? Bueno En este caso No En este caso Había líneas Eh Este Mandado Por la Uroba Bueno Como les decía Estudiantes de la Barriga El equipo El equipo El equipo de Camiseta Negra Le ganó A Racing De Chivilcoy Por 11 A 9 De esta manera Reiteramos Se llevó la Copa De Oro De la Uroba Muy bien De Rolero No Si No Convirtió Porque no levantó La bandera De Wines Pasó por el costadito Otra de las cosas Que tiene esta disciplina Que los árbitros Hablan mucho Con los jugadores Explican las jugadas No se No se Protesta mucho Por ejemplo No es como en el fútbol En un momento dado No me acuerdo Que era jugada Hugo Y dice Vamos Vamos Y ya aparecemos El fútbol Bueno Estamos en la parte final Seguramente vamos a volver Al rugby Pero con los más chiquitos Dentro de muy poquito ¿Eh?